Cientos de kilos de confeti, los caramelos que no se repartieron en la cabalgata de apertura de feria y toneladas de ganas de estrenar la feria, son lo que vuelven a llevar las carrozas hacia el ferial en la batalla de flores del día de la patrona en la feria de Albacete, sin reparar demasiado en el calor del mediodía. ¿Cuántos kilos de confeti llevan? Por 120 por lo menos. 120. Yo no lo sé. No lo sabemos. Esto es barato, ¿no? Esto no cuesta y da mucha alegría. Y al que se le echan encima más aún. Si va bien peinada. ¿Cuántos kilos de caramelos os habéis preparado para la cabalgata y la batalla? Uy, ayer muchísimos, no los contabilizamos, pero ya hoy caramelos creo que quedan pocos. Es todo confeti esta mañana, casi todo. Algún caramelo, pero poco. Hace calor y veo que funcionan los abanicos. Mucho calor y con este traje todavía más. Una segunda oportunidad para ver las galas que lucieron los manchegos de los colectivos y peñas acompañando a la Virgen hasta la que va a ser su casa estos días. Los pequeños disfrutan incluso más que en la cabalgata. Y los mayores apuran las viandas del primer día de feria para evitar el desmayo en el trayecto de la plaza de Gabriel Lodares a los redónderes. ¿Y a quién le estáis contando lo que está pasando por el móvil? Pues nada, a la gente del pueblo y esas cosas. ¿Por el WhatsApp? Más o menos. Lo vais narrando. ¿Eh? Que estábamos diciendo que tenéis una de las carrozas más chulas. Sí, es que nuestro barrio es uno de los mejores. ¿Cuál es vuestro barrio? El San Pablo. ¿Y cómo quedó la cosa de existencias después de la cabalgata? Mal. Mal, muy mal, muy mal. ¿Habido que reponer esta mañana? Sí, había que reponer un poquito porque ayer se acabó con todo. Esta gente, por lo que sea, hizo un buen día, hizo calor y se apuramos con todo lo que había. Bueno. Sí. ¿Y llegará? ¿Llegarán las existencias a la feria? No, que va. Las existencias acaban esta mañana. Y como la ansiedad por la primera jornada entera de feria causa algún que otro embotellamiento, lo mejor, coger la bicicleta a pares si hace falta. ¿Esto lo habéis hecho para la ocasión? Mi padre lo ha hecho. Pues un artista, el padre, ¿no? Sí, un poquillo. Me gusta el bricolaje y bueno, pues entretengo en estas cosillas. Artista y buen mecánico, con la navaja. La navaja que está hecha de madera, bueno, con las dos bicicletas viejas, dos bicicletas viejas que las restauré. Queda un día muy duro por delante, todo un sábado de feria, aunque algunos dicen que la fiesta no termina ni el recinto. A las doce a dormir, que te está esperando la... ¿Para las doce de la noche? No, del día va a ser. Del día. Y si hay algo, si hay algo, para rascar, pues se rascar y si no hay nada, pues... ¿Pero qué quiere decir usted con eso de rascar? ¿Qué quiere decir eso de rascar? La sábana, pues si hay algo. Ah, bueno, vale, vale. ¿Que os habéis puesto en el barcón como para que os ronden? Claro. Róndanos tú. Yo es que estoy de trabajo, no me puedo entretener. ¿A qué hora sales para rondarnos? A mediodía estoy libre. Vale, pues aquí te esperamos. Y es que el día 8 de septiembre todo albaceteño y cualquiera que pare por los contornos tiene una cita en el recinto ferial. El programa es el mismo de siempre, aunque siempre distinto. El que empezó con las vaquillas y se alargará para algunos con el alba del domingo de feria. El que empezó con las vaquillas y se alargará para los contornos tiene una cita en la 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 cita. ¡Gracias! ¡Gracias!